Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches En este nuevo video voy a hacer un set o una mezcla en vivo de música decembrina Como lo es Pastor López, Los 50 de José Lito, Los Corraleros del Mahahual, entre otros Estas canciones como son canciones clásicas o antiguas Algunos programas como el Cerato, Virtual DJ, Tractor No detectan correctamente los BPMs Tal como ya lo he explicado en videos anteriores Hay que mezclarlas obligatoriamente a algunas canciones Hay que mezclarlas a oído, ¿sí? Entonces dicho esto, pues empecemos con el set ¡Suscríbete! 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 De aquellos tabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando estando como son Ya pinté aquel arbol del patio Que son de sus reposas cuando caliente el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Feliz Corazón feliz Feliz Más cerca de mí Venga a consolarme Venga a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Venga a consolarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar DJ Félix Mantilla Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando Lo que me dan el placer, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. ¡Vamos! 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 ¡Vieja, bruta, si me viera cuando bailo arrinconado! Pero para complacerla y seguirle la corriente, te pique un ojo a mi novia, seguí bailando decente, y pa' completar el cuento, ese es todo derechito, bailando, siempre bailando, cantaba yo de versito. ¡Vamos! 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 No te brillan, si bailo pegado, mi suerte de vida, me tiene chiqueado. DJ Félix Mantilla En la pingamosa, tanta rasquiñosa, en la pingamosa, tanta rasquiñosa, que en la pelucita, deja comezón. Le pico a Teresa, le pico a Estelita, le pico a Rosita, y a Encarnación, dile a Doña Amparo, y a Margarita, que tengan cuidado, con la pelucita. Que la rasquiñita, no se me ha quitado, que la rasquiñita, no se me ha quitado. Las mujeres a mí no me quieren, porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. Las mujeres a mí no me quieren, porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Las mujeres. DJ Félix Mantilla.